Conviene, solo el rey de pago que va a dar a Belén, solo el rey de pago que va a dar a Belén, en un pobre portazo a nacer, que huele en flor o dios, y que bello que nace en Belén, ángel adiós de Dios, ángel adiós de Dios, con con quien va, con los plantos y niños que van a cortar, con quien es, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con Juan María prefieres tú, y yo te quiero, Manuel, y yo te quiero, Manuel, con con quien va, con los plantos y niños que van a cortar, con con quien es, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los puro de ese beso, y que no le va a agafar, y con milas cosas del jugón, el bueno de Balthazar, el bueno de Balthazar, con con quien va, con los plantos y niños que van a cortar, con con quien es, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con con quien va, con los plantos y niños que van a cortar, con con quien es, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, con los reyes de pago que va a dar a Belén, Venga, Ramón, tú eres el que falta aquí. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díaz Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena. Pereíbe y hierba buena, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. Con azúcar y canela, pereíbe y hierba buena, que de la casa de María va a casarse la más buena. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En los pueblos de mi Andalucía los campanilleros con la bajura, me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar. Pajarillo, pajarillo. Se trataba a cañar, se trataba de mercadillo, cuatro roños de retales, había que me amarilla con las manos del cuadril. De retales yo te haría, oh galluco para ti. Con la media luna, con la luna llena, al niño le canta en la noche buena. Con la luna llena, con salen de otro, como le cantamos al niño de Dios. La luna llena, con salen de otro, como le cantamos al niño de Dios. Con la media luna, con la luna llena, al niño le canta en la noche buena. Con la luna llena, con salen de otro, como le cantamos al niño de Dios. La luna llena, con salen de otro, como le cantamos al niño de Dios. Con la luna llena, con salen de otro, como le cantamos al niño de Dios. Todo le cantamos al niño de Dios. Con salen de otro, como le cantaba alcancemente. Que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer, que se casa la Virgen María, con el Padre Anja, Señor San José, Señor San José. Que se casa la Virgen María, con el Padre Anja, Señor San José. ¡Gracias! 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 El río Guadalquivir era especial cerraro y cuando fue sincero, fue Sevilla de Piana y por Cali Maridero. Gracias.